De hecho voy a meter mi mano en este momento y pudiéramos decir que mi mano, mi mano lo saluda desde Estados Unidos y ha regresado a México. Vean este fenómeno tan interesante. Estoy del lado mexicano y muchísimas personas soñarían con atravesar este muro para tener un poquito más de calidad de vida, un poquito más de libertad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Oscar Alejandro y estoy acá en San Isidro, uno de los 22 puestos fronterizos para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. En este lugar exactamente es donde se acaba Estados Unidos, al menos por esta parte del país. Les voy a mostrar los rieles del trolley que se encuentra llegando en este momento, en este lugar. Esta es la última estación del trolley de San Diego y en ese punto exactamente se acaban las líneas del tren. Es que quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos. Este es el trolley y las líneas del tren se acaban exactamente allí. Ya no hay más, lo que viene es México. Nos encontramos aquí en San Isidro y como ven aquí está el borde, Tijuana y México. Y nosotros estamos exactamente aquí. Estoy sobre el puente peatonal y quiero mostrarles algo súper interesante. Este es el final de la autopista número 5. Todos esos vehículos que se encuentran debajo de mí están a punto de hacer inmigración desde México para entrar a Estados Unidos. Y si me muevo por allá, no sé si se dan cuenta, allá comienza la aduana mexicana. Este es el cruce peatonal y vean cómo la autopista se transforma en este cruce de vehículos en el que, como ya se están dando cuenta, lo primero que ven antes de cruzar la frontera a México es una especie de peaje que tienen que cruzar por debajo. Porque allá, amigos queridos, como se los estoy señalando, allá está la hermosa bandera mexicana. El tricolor, eso queridos amigos, es Tijuana. Y yo me encuentro acá, del lado de los Estados Unidos. Por cierto, no voy a cruzar la frontera solo en esta travesía. Me está acompañando Diego del canal City Friends. Hola chicos, hola a todos. Esto va a estar emocionante y gracias por ayudarme a grabar este video porque sin duda alguna hay que tener un poco de cautela, ¿no? Y bueno, no podía faltar un McDonald's. Y bueno, también me llama mucho la atención de que en este punto hay muchísimas casas de cambio por si necesitan cambiar dólares a pesos mexicanos. Vamos a escoger la mejor, la que nos ofrezca el mejor cambio. Bueno, voy a escoger esta casa de cambio. En realidad, no sé si es la que ofrece los mejores precios, pero al menos es que es la última en San Isidro. Y tengo acá 50 dólares. Voy a ver qué me dan por este dinerito. Por 50 dólares americanos me acaban de dar 900 pesos mexicanos. No sé si en realidad el cambio me favoreció o no. Fíjense, les voy a mostrar los pesos mexicanos. En el billete de 200 sale esta señora que se llama Juana de Asbaje. Y si los voltean sale una hacienda. Y en el billete de 100 pesos mexicanos sale este señor que se llama Nexacuatlol. Perdónenme la pronunciación, queridos amigos de México. Y en la parte de atrás del billete de 100, me imagino que esto es Teotihuacán. Muy lindos los billetes de México. Será mucho, será poco dinero para pasar un día en Tijuana porque vamos a transportarnos, vamos a comer, vamos a comprar algunas cositas. Esta es la puerta de salida del edificio de inmigración. Todas esas personas que ustedes están viendo están entrando desde México a Estados Unidos, pero nosotros vamos es para allá. Fíjense, nuevo camino peatonal a México. Todas esas personas que ustedes están viendo están a punto de cruzar la frontera y es lo que nosotros estamos a punto de hacer. Bueno, luego de tres minutos caminando hemos llegado a la puerta de México. Quiero que ustedes me acompañen porque luego de que crucemos esa puerta ya no hay vuelta atrás. Acompáñenme. En este momento entrando a México. ¡Uh! ¡Qué increíble! Ok, ya estamos de este lado y lo primero que podemos ver es esto que dice aquí. Límite de los Estados Unidos mexicanos, frontera of the United States of America. Digamos que la línea exactamente es esta. Bueno, y lógicamente por medidas de seguridad no voy a poder seguir grabando, pero les voy a contar qué va a suceder luego de que pase inmigración. Amigos, oficialmente ya en territorio mexicano esa es la puerta de salida de inmigración y yo lo que quiero preguntarte, Diego, tú que eres de Costa Rica, ¿cómo te trató el oficial de inmigración al entrar? Muy bien, buena gente, buen trato, muy amable, no me puso pero de nada, pase y listo. Sí, en mi caso también la chica de inmigración mexicana fue sumamente simpática, con una sonrisa, bienvenido a México, me preguntó qué veníamos a hacer. Yo le dije que veníamos a hacer algunas compras a Tijuana y hablando de Tijuana, miren lo que les quiero mostrar. Esa es la cola de vehículos que están saliendo desde México y que van a entrar a Estados Unidos. Dicen que la cola pues tarda aproximadamente tres horas para que te chequen porque hay muchos vehículos tratando de entrar a Estados Unidos. Amigos, ya estamos en México, vamos a ver qué tal nos trata Tijuana. Y bueno, esa es la puerta oficialmente ya del lado de México. Y bueno, vamos a pedir un Uber que desde aquí hasta la playa, porque dicen que ahí se la pasa bien, se come rico y vamos a ver el muro. Nos acaba de salir en 99 pesos mexicanos el Uber, según dice la aplicación. Eso significa que son aproximadamente 5 dólares con 21 centavos. Amigos, estamos montados en el Uber que nos llevará a la playa y fíjense, en esta avenida acá ya en Tijuana, dentro de México, está justo en la frontera. Este es el muro, que en realidad no es un muro, es pues una cerca, una valla. Y fíjense, no sé si se dan cuenta, en realidad son dos muros. Un muro de color marrón que se encuentra del lado mexicano y el muro, la cerca, el lado de los Estados Unidos, del lado allá. Y fíjense, haciendo zoom, se ve perfectamente la línea fronteriza entre ambos países. Amigos, nuestro amigo el Uber nos ha recomendado venir a este lugar que es muy importante acá en Tijuana, porque como se están dando cuenta, detrás de mí está la cerca fronteriza. Del otro lado de la frontera vienen personas que no se pueden reencontrar con sus familiares en México y los dejan pasar exactamente aquí para que se puedan dar un abrazo, para que puedan darse un beso, para que puedan tocarse. Y no sé si se están dando cuenta, pero hay personas que están acá esperando. Hola, señora, ¿los puedo entrevistar? ¿Puedes hablar español? Yo entiendo un poco, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar y ¿por qué viste aquí? Ah, para el Girl Scout. ¿Estás esperando a conocer a alguien aquí? No. ¿No? ¿Estás? No, no, no. ¿Estás disfrutando de la historia de la walla y el monumento? Exactamente. Oh, perfecto. Nice to meet you. Como se están dando cuenta, esas personas que se encuentran del otro lado están en Estados Unidos, pero la han sellado, han sellado el muro completamente para que pues nadie se pueda ni siquiera tocar, solamente verse. Y acá en este sitio pues está un hito, dice límite de la República Mexicana. Y del otro lado, fíjense, aquí dice punto inicial del límite entre México y Estados Unidos, pero acá en inglés dice initial point of boundary between the United States and Mexico. Que de este lado teóricamente, como dice acá, dice frontera de los Estados Unidos. O sea que casi que estamos en Estados Unidos según este hito, pero no. Este es el muro que divide a dos naciones hermanas. Y acá, como lo ven al final, está el mar, que al final de cuentas es el mismo mar para todos. Y este es el punto exacto donde termina la cerca limítrofe entre los dos países. Estoy del lado mexicano y acá se están dando cuenta que hay grupos, grupos de scouts que les acabo de preguntar, que vienen acá de paseo para mostrarles cómo es la frontera. Del otro lado, del lado de los Estados Unidos, también hay personas que vienen a esta playa a conocer cómo es el límite entre estos dos países. Un límite que en realidad está creado por los seres humanos, pero se están dando cuenta. Es la misma playa, es el mismo mar, es la misma tierra. Pero de este lado es Estados Unidos y del otro es México. Es nuestro mismo planeta. Somos los mismos seres humanos. Estábamos allá arriba, pero no me resistí y bajé. Estoy exactamente en el último pedacito de mar que le corresponde a México. Estoy en este momento tocando la cerca. ¿Cómo es la cerca? Fíjense, es imposible subirla porque no hay manera de que uno pueda escalar debido a que son barrotes gruesos, son de hierro y lógicamente no pudieran funcionar de ninguna manera como una escalera para que podamos subir. De todas maneras, quien intente subir, vemos alambres de púas. De hecho, voy a meter mi mano en este momento y pudiéramos decir que mi mano, mi mano lo saluda desde Estados Unidos y ha regresado a México. Vean este fenómeno tan interesante. Pero no, estoy del lado mexicano y muchísimas personas soñarían con atravesar este muro para tener un poquito más de calidad de vida, un poquito más de libertad. Pero no, muchas personas se les imposibilita pasar. Es un momento interesante el que estoy viviendo en este momento y me encanta. Estoy muy emocionado de poder compartir esta experiencia con todos ustedes. Claro, me imagino que se estarán preguntando, ¿se puede de alguna manera nadar? Porque la cerca se extiende por aproximadamente 200 metros hacia el mar. Y me llama poderosamente la atención que no veo policías, no veo a ICE, no veo a la guardia migratoria. De hecho, sí veo a muchas otras personas del lado de Estados Unidos. Voy a hacer un experimento y voy a meter el lente de la cámara a Estados Unidos y voy a hacer zoom. Están ustedes dentro de Estados Unidos mientras yo estoy acá narrándoles desde el lado mexicano. Me quiero imaginar todas las historias de personas que se vienen acá a reencontrarse con sus seres queridos que no pueden pasar de este lado de la frontera. Estos son mis zapatos, el mismo mar, nuestro mismo planeta Tierra. Este es un lugar interesantísimo que al menos una vez en la vida ustedes tienen que venir a conocer. No solamente por el tema del borde entre México y Estados Unidos, sino porque durante todo el malecón acá en el borde de Tijuana se encuentran unos puestos de comida exótica mexicana que ustedes tienen que probar. Por ejemplo, entre tantas otras cosas divinas, esto es clamato con camarones y almejas. Fíjense, les voy a mostrar qué divino es. Miren, estos son almejas. Espectacular. Todas las personas que viven por acá dicen que este es un trago que cura la cruda. O como le dicen en mi país, que cura la borrachera. Y otros también lo utilizan como afrodisíaco. ¿Quieren probarlo? Amigos, estamos pasando sobre el río Tijuana, de vuelta al cruce fronterizo. Y miren, amigos, no sé si se pueden dar cuenta, la cantidad de personas que se encuentran haciendo fila para ingresar a los Estados Unidos. Un amigo me acaba de comentar que toda esta fila de personas para llegar a inmigración del otro lado de la frontera se está tardando aproximadamente una hora para cruzar. Son aproximadamente las 3 de la tarde y según nos está diciendo nuestro amigo el conductor, esto es así porque muchas personas prefieren pasar la frontera a esta hora para ir de compras a un centro comercial que está del otro lado, allá en San Isidro, en San Diego. Pero no puedo creer de verdad la cantidad de personas cruzando en este momento. Ahí lo pueden ver claramente. Pero nosotros vamos a pasar la frontera por el llamado cruce antiguo, en el que teóricamente pasan menos personas. Ya lo vamos a descubrir. Nuevamente en el borde y toda esta fila de carros que están ustedes viendo allá atrás se dirigen para ingresar a los Estados Unidos. Claro, obviamente manejando. Pero nosotros que decidimos hacerlo a pie, hay que cruzar por un puente que está al lado y eso te lo indica este aviso que ya les voy a mostrar. Dice USA Cruce Peatonal Este. Estamos a punto de ingresar a los Estados Unidos. La situación no es diferente de este lado del cruce. Porque fíjense, ahí vemos que hay un paredón donde ya es la fila para entrar a Estados Unidos. Pero fíjense cómo la línea de personas se sale inclusive. Y bueno, tendremos que armarnos de paciencia porque no nos queda de otra. ¿Qué hacer durante una hora mientras cruzas la frontera? Bueno, aquí me encuentro con tres nuevos suscriptores del canal. Están buscándome. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Suscribirse a este canal de YouTube. Suscribir, activar la campanita ahí con Alejandro. Muy bien. Todo. ¿Qué es lo que hacemos? Ese mismo soy yo. Eso tenemos que hacer para pasar el tiempo, ¿no? Totalmente. Una hora caminando para cruzar la frontera. Una hora caminando. ¿Viste? Suscribirse. Muy bien. Activar la campanita. Bueno, amigos, acabamos de entrar. Esta es la puerta a Estados Unidos. Y sí, nos acaban de chequear en este momento. Simplemente mostré mi green card que hay que tener en las manos para demostrar que puedes pasar legalmente. Teóricamente, ya después que pasas esa puerta que estás allá atrás, entras a Estados Unidos porque estamos con la bandera. Lo que pasa es que lógicamente no hemos hecho inmigración en este punto. Pero vean la cantidad de personas que están haciendo fila para poder ingresar legalmente a este país. Bueno, creo que la fila de personas continúa aquí en la parte de atrás, debajo de este techo, al menos Estados Unidos. Y continúa la fila de personas. Easy. Hello. Ok, amigos. Inmediatamente estamos ingresando nuevamente a Estados Unidos. Estamos regresando al país sin ningún problema. Bueno, nos habían dicho que la cola, la fila que les acabo de mostrar iba a ser una hora, pero en realidad fueron 35 minutos. 30 minutos. Aproximadamente. Me impresionó muchísimo. Yo que soy ya residente permanente en este país, me acaba de llegar mi green card hace pocos días, que no me preguntaron prácticamente nada. La única pregunta fue, ¿a qué fue usted a México? Para mí fue, ¿a dónde va y qué trae? Exacto. ¿Qué trae usted en el bolso? Todavía tengo mis cámaras y ya. Me llamó muchísimo la atención que tampoco me sellaron el pasaporte, que esta era una práctica normal cuando tú ingresas al país. Ni siquiera me sellaron nada. De verdad, increíble, súper interesante, fácil y sin ningún problema. Bueno, cuando tienes un estatus legal en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!